Señor Secretario de Estado, ¿conoce usted a este delincuente? ¿Le conoce, verdad? Este señor, que a día de hoy se encarga de elegir la UCO, fue condenado por torturas, fue inhabilitado. ¿Y qué hizo el Gobierno? Pues muy fácil. Indultarle, ascenderle, premiarle. Incluso vemos cómo hoy en día se permite, este señor, incluso hacer apología del señor Galindo, que todos recordaremos que fue el general condenado por terrorismo de Estado, pues a este señor le parece que el señor Galindo actuó muy bien en la lucha contra terrorista, y eso va diciendo en diferentes medios y va pontificando, además, y permitiéndose dar medallas. Pero no es el único. El Gobierno Popular, del Partido Popular incluso, hizo algo más curioso, que es indultar a su compinche, el señor José María de las Cuevas Carretero, y a España no se le ocurrió mejor idea, que entre no sé cuántos agentes de la Guardia Civil hay en este momento, 80.000, 90.000, 70.000, no lo sé, lo desconozco, pues no se le ocurrió mejor idea que enviar a esta persona, condenada e inhabilitada por torturas, como representante de España ante el Comité de Prevención de la Tortura. No tenían a nadie mejor para representar a España. Pero es que, según aparece en la prensa, este señor se ha dedicado a ofrecer conferencias en nombre de la Guardia Civil sobre cuál debe ser el trato a los detenidos. Señor Iñárritu, me va a permitir que empiece pidiéndole un favor. Y el favor es que retire la palabra delincuente de su intervención. Y se lo pido por muchas razones. Se lo pediría por ética, se lo pediría por lógica, se lo pediría por justicia, también se lo pido por usted, porque creo que esa acusación tiene un alcance que está a tiempo de poder evitar. Fundamentalmente porque todas las personas que tienen la posibilidad de haber acertado a lo largo de su vida, de haber cometido errores, de haber actuado de forma idónea o no idónea, una vez que han cumplido con aquello que se le ha impuesto, no se merecen que ninguna persona, que ninguna persona le califique de la forma que usted lo ha hecho. Especialmente a quienes tienen, tras de sí una trayectoria impecable en la realización de su trabajo y de su servicio a lo que le corresponde. Y entre otras razones también, y yo se lo he oído a usted aquí en algún momento, el derecho a la reinserción, el entender que una persona que comete un delito no puede estar perseguido sistemáticamente por la sociedad, no puede estar multicondenado cada vez que venga bien. Usted cuando le conviene lo aplica y cuando no le conviene no lo aplica. Usted cree que determinados delitos no merecen ese reproche que usted acaba de realizar y, sin embargo, otros no tienen ningún empacho en hacerlo aquí mismo. Así que le pido que retire esa calificación que ha hecho en su intervención. Muchas gracias, secretario del Estado. Señor Iarritu, ¿hace usted a lo que le pide el secretario del Estado de retirar? Si él retira al señor Sánchez Corby de la Guardia Civil, yo podría hacer un esfuerzo, pero le pido que haga un esfuerzo y que retire a esta persona, que no le llamé yo delincuente, se lo llamó el Tribunal Supremo y no cometió un error, cometió un delito y por eso fue condenado. El tema está... Y lo ha quitado. Muchas gracias.